Hola, hoy te voy a explicar cómo se hace otro de los nudos básicos de macramé. Para hacerlo en forma de pulsera vamos a utilizar una cuerda base de unos 35 centímetros de largo. En este caso es la que yo tengo pillada con las pinzas de color negro. Y la cuerda de color azul será aproximadamente de 1 metro 20. Para empezar voy a hacer este tipo de lazada. Lo voy a pasar por debajo de la cuerda negra y por el interior del agujero que se forma voy a pasar el resto de la hebra. Por último ajusto el nudo para que quede bien sujeto. Yo voy a trabajar este nudo formando P desde la derecha. Pero si te es más cómodo hacerlo desde la izquierda el resultado será el mismo. Como te he comentado tenemos que ir formando una especie de P con la hebra azul. En este caso vamos a hacer el primer nudo colocando la hebra azul por encima de la negra. Pasamos la puntita por el agujero que se forma y estiramos. Este nudo se forma en dos veces. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Pasamos la hebra azul por debajo de la negra y por el agujero que se forma la puntita. Estiramos y ajustamos. Ya tendríamos terminado el primer nudo. Para hacer el siguiente nudo tenemos que hacer lo mismo que al principio. Colocamos la hebra azul por encima de la negra y por el agujero que se forma sacamos la puntita, estiramos y ajustamos. El siguiente será por debajo de la hebra negra, por el agujero que se forma sacamos la puntita del hilo, estiramos y ajustamos. El resto de puntos es exactamente igual sucesivamente hasta lograr el largo que deseas de tu pulsera. Recuerda que primero pasamos la hebra azul por arriba y luego en el siguiente nudo por debajo. Este nudo que se llama alondra está formado por dos nudos. Una vez que tenemos el largo que necesitamos, que suelo rondar entre los 12 y 15 centímetros, solo tenemos que cortar el exceso de cuerda que nos ha sobrado casi al ras del último punto y sellarlo, en este caso para este tipo de cuerda, con un mechero fundiendo el material. A continuación, para podernos la poner, me he buscado esta tablita que me va a servir para hacer un nudo corredizo que voy a sujetar de esta manera con dos pinzas. El nudo corredizo se trata simplemente de hacer un nudo plano alternado. Y si no sabes hacer este nudo, te explico cómo hacerlo. Cogemos un trozo de hilo de unos 20 centímetros y lo pasamos por debajo de las cuerdas de la pulsera. Formamos una especie de cuatro. El otro extremo del hilo lo pasamos por encima de la cuerda azul y por debajo de las hebras negras y por dentro del agujero que se forma. Para completar este nudo tenemos que hacer lo mismo, pero al contrario. Formaremos una P y con la otra punta pasamos por encima de la cuerda azul que está formando la P y por debajo y por dentro del agujero que se ha formado la P. Estiramos y ajustamos. Hacemos dos o tres nudos como este y ya tenemos terminado el nudo corredizo. Cortamos el sobrante del hilo y sellamos con el calentor. Como puedes ver es un nudo muy sencillo de hacer con el que puedes hacer infinidad de pulseras básicas como esta. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos. Comparte y deja tu like si te ha gustado y no olvides comentar y preguntar cualquier duda. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!